Horas después de que el presidente de Venezuela impusiera a su constituyente, Estados Unidos le congeló los bienes y lo calificó de dictador. La respuesta de Maduro no se hizo esperar. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones financieras contra el presidente Nicolás Maduro un día después de la elección para la Asamblea Nacional Constituyente. El Departamento del Tesoro y su Oficina de Control de Activos Extranjeros ha sancionado al presidente de Venezuela Nicolás Maduro Moros. Como resultado de las sanciones de hoy, todos los bienes de Maduro sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos están congelados y ciudadanos estadounidenses no podrán relacionarse con él. Y así fue calificado Nicolás Maduro tras los resultados de la constituyente. Maduro no solamente es un mal líder, ahora es un dictador. Estados Unidos está con el pueblo de Venezuela frente a esta opresión y trabajaremos con nuestros aliados para responsabilizar a todos aquellos que deban ser responsabilizados por la violencia y las violaciones a los derechos humanos. Una vez más hicieron un llamado a respetar la democracia. El régimen se ha rehusado a este llamado y sus acciones con la muestra de ayer a través de esta vergonzosa elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Esto representa un golpe muy serio a la democracia en nuestro hemisferio. Además de que los bienes de Maduro quedaron sujetos a jurisdicción estadounidense desde este 31 de julio, también prohibieron a los ciudadanos de la nación americana relacionarse con el presidente de Venezuela. Las elecciones ilegítimas de ayer confirman que Maduro es un dictador que no respeta la voluntad del pueblo venezolano. El Departamento del Tesoro emitió un comunicado donde calificó a Maduro como un dictador que ignora la voluntad del pueblo. La semana pasada, la administración Trump sancionó a 13 funcionarios del gobierno Maduro, entre ellos Tibisay Lucena, presidente del Consejo Nacional Electoral.